Hola amigas como estan? Les hablo aqui de nuevo una vez mas su amiga Vero y pues en esta ocasión amigas no les traigo receta les traigo un tutorial, un delineado de cejas pues fue a peticion de ustedes amigas me mandaron mensajes por instagram, me mandaban mensajes por messenger y pues tambien a mi mire un comentario, varios comentarios en que querian un tutorial de maquillaje y tambien me pidieron de cejas y pues esta vez voy a empezar con el de las cejas esta vez les traigo el de las cejas y pues comenzamos con los ingredientes no, ingredientes no con maquillaje ok, pues aqui miren tengo la anastasia que viene aqui, esta es la cajita es mediano bronze es el mediano bronze numero 6 ok depende del color de la piel verdad y aqui esta ahi esta entonces ahora dejenme mostrarles que es esta tambien la brochecita ahi esta de anastasia el cepillito para peinarla y aqui esta nuestra bien delgadita ok bueno enseguida yo quiero mostrarles la siguiente bueno amigas la siguiente marca que es es la marca elf esta es la pomada vamos a sacarla y esta vale 3 dolares esta no vale 18 dolares olvide decirles que la que la marca anastasia de la pomadita vale 18 la igualmente la brocha vale 18 dolares entonces pues vamos a ver que tal nos trabaja esa brochita y pues esta es de 3 dolares a mi me fascina la marca elf me encanta esta marca este maquillaje me fascina tengo mucho maquillaje de este tengo mas de otros pero esta es la primera vez que yo voy a calar esta pomada de la marca elf y aqui les estoy mostrando la brochita de la marca elf por 3 dolares y dejenme mostrarles la que me costo un dolar esta es la marca elf que me costo un dolar ok y pues comenzamos vamos a ocupar tambien este verdad que es el concealer que lo necesitamos de la marca ni entonces amigas pues comenzamos bueno amigas en primer lugar vamos a agarrar nuestro nuestro nuestra pomadita de concealer y vamos a hacer esto vamos a empezar a poner nuestro corrector y dejando los residuos aqui como estan viendo y vamos a empezar a hacer una linea asi miren como estan viendo vamos a ir haciendo una linea de acuerdo a la ceja que nosotras querramos formar agarramos un poquito mas y de arriba tambien vamos a formar nuestra ceja a como nosotros la querramos arqueada o muy larga muy corta como ustedes la quieran pero lo importante es poner corrector primeramente y mirar que es lo que queremos asi entonces tambien podemos poner en medio asi sucesivamente la otra ceja y una vez amigas que pusimos corrector vamos a mirar que nuestras cejas queden parejas para que asi no tengamos ningun error y vamos a hacer una rayita en medio ahi esta vamos a hacer esta rayita en medio para que nosotros nuestro concealer quede aqui en medio y podamos desvanecer entonces amigas el siguiente paso tambien olvide decirles que vamos a ocupar cotonetes de un dolar este es picudito miren como lo pueden ver y al revés el otro lado trae como en forma de de este como en forma de redondita asi y esta la trae asi un poquito picudita y entonces pues comenzamos con el siguiente paso que vamos a agarrar nuestra esponjita y vamos a desvanecer la ceja bueno amigas el siguiente paso es agarrar una esponjita o agarrar un triangulito de los que ya usamos asi miren es como esponjita lo que se les haga mas facil verdad si agarramos el triangulito y vamos a empezar a desvanecer prácticamente como a limpiar y quiero mencionarles que no la traigo pintada no trae gota de maquillaje en mi ceja esto se mira como que si la trajera café o no se que color pero acabo de mencionarles que el concealer este me le esta dando como color adentro pero es mi piel no es no es nada de no es nada no traigo nada nada de maquillaje solo traigo delineador pero mis cejas miren nada nada de maquillaje ok miren ahorita es cuando vamos a poner la pomada ok una vez más que la limpiamos con calma y todo que le dimos con la brochita así y todo pues el siguiente paso amigas bueno amigas pues yo empezaré con Anastasia yo empezaré con este como como les dije una ceja va a ser de Anastasia y la otra ceja y pomada va a ser este se la voy a poner a esta ceja que va a ser de la marca ELF ok pues comenzamos vamos a comenzar a ponerle así y así miren dejamos los residuos aquí y pues agarramos nuestro espejo y yo voy a empezar del medio así voy a empezar a hacer la figura que yo quiero aquí la quiero como de arco yo empiezo del medio yo no sé las profesionales de dónde empiezan pero así voy a empezar y voy a dándole forma a mi ceja porque la quiero un poquito gruesa voy a agarrar desde la orilla desde el principio de la ceja y me voy a llevar la brocha hasta atrás ok de aquí me agarraré la brocha hasta atrás ahí ya le voy dando forma agarramos un poquito más arrastramos para atrás agarramos un poquito más agarramos aquí y lo que nos gusta de aquí es para hacerle un poquito de arco así ahí ahí está recalcamos que se nos vaya derechita ahí está y vamos a peinarla ahorita les digo el siguiente paso amigas una vez más que ya que ya pusimos nuestra crema de la marca Anastasia pues vamos a agarrar nuevamente el corrector y lo que no nos gustó lo vamos a borrar o sea realmente que vamos a hacer una línea así como lo estoy haciendo yo que nos quede bien parejita bien parejita lo más que puedan hacerlo esto es con mucha calma amigas no es de la noche a la mañana como decía mi mamá verdad este esto es con mucha calma tener paciencia aquí le estoy haciendo arquito ahí está y y voy voy a agarrar un poquito más hago esto miren agarro y hago la brocha así nomás le dejo lo de la pura punta ok y así sucesivamente vamos quitando lo de arriba también bien quiero quiero que me vean para que no me estorbe el espejo bien quiero que me vean no me estorba la mano si verdad con la brocha acostada o si ustedes pueden hacerlo de esta manera no les recomiendo es mejor la brocha acostada hacia amigas y ahorita les digo el siguiente paso bueno amigas el siguiente paso voy a agarrar un poquito más de pomada de anastasia y voy a hacer esto voy a recalcar mi ceja y voy a llenarla así como pueden ver y en el siguiente paso es voy a agarrar esta brochita y a quitarle lo de arriba vamos a desvanecer agarramos la otra redondita para trabajar un poquito mejor ahí está ahí está amigas y pues vamos a peinarla nuevamente ok y enseguida el siguiente paso amigas vamos agarrar nuestro cotonete limpio y vamos a hacer esto de aquí en medio vamos a limpiar así como están viendo y de la puntita vamos a agarrar nuestro cotonete y vamos a hacer de la mera orillita vamos a limpiar nuestra ceja y agarramos otro cotonete y si algo no nos gustó aquí vamos a hacer esto nos está quedando blanco nos está quedando chueco cualquier cosa para esto es el cotonete para enderezar cualquier cosa que no te guste ahí está miren si miran esto es con calma ustedes saben amigas esto es un video pero esto lleva mucha calma yo solo les estoy diciendo algo para poderlas ayudar en lo que yo pueda pero si este video les sirve amigas me va a dar mucho gusto que les pueda servir ahí está entonces volvemos a peinarla bueno amigas le toca el turno a la marca elf ok pues miren así quedó nuestra ceja miren juzgan juzgan ustedes fue lo mejor que pude hacer ahorita estoy un poco cansada lo puedo hacer mejor pero como les digo esto es con calma hay veces que me salen mejor hay veces que me salen peor pero yo digo que esta vez me salió normal no me salió como realmente yo quería pero en fin estamos un poquito cansadas ya es noche ya es tarde ok pues vamos a mostrarles la marca elf y pues nuevamente igual con la nick con el concealer con la pomada aquí están y pues nuevamente vamos recordando que estamos usando la del dólar de la marca elf donde la marca donde la marca oh sorry sorry pero ahí se mira ok en walmart o en la target cuesta un dólar ok esta yo la compre en la target ok y pues hacer figura vamos a hacernos la figura con el corrector ahí está ahí está vamos a desvanecer otra otra vez el tren siempre pasa el tren porque será ahí está miren amigas está nuevecita y costó tres dólares aquí está la marca la marca elf y pues aquí está ya la abrí miren nuevecita la marca elf pues vamos igualmente acostamos la brochita la acostamos le damos por el otro lado y el residuo lo dejamos aquí pues vamos a calar esta marca es la primera vez que yo la estoy usando con ustedes y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la otra ceja verdad vamos si quieren empezar de aquí de aquí de acá pero yo siempre comienzo por la mitad de la ceja dándome figura dándome ese arquito que me gusta así voy a poner un poquito más igualmente con la rayita esta brochita no me está gustando está un poquito aguadita pero vamos a seguir intentándolo porque yo quiero que ustedes miren la diferencia como se mira una ceja y como se mira la otra ahí está vamos a poner lo mismo corrector peinarla para que nuestra ceja quede casi igual que la otra pero recuerden elf y la marca anastasia y amigas aquí vamos a hacer lo mismo a ponerle corrector para que nos quede esta ceja igual que esta ok en línea miren para que quede bien parejita es un poco difícil estar grabando y estarlo haciendo y estarme pegando al celular pero lo hago por ustedes quiero que aprendan un poquito de lo que yo he aprendido nuevamente arriba así miren amigas ya están viendo como está quedando la rayita bien parejita la ceja ahí está ok ahora con la esponjita vamos a hacer lo mismo limpiamos la ceja esto nos ayudará a que quede parejita y que quede también limpia del corrector que usamos nuevamente por acá le hacemos lo mismo pero si si le quieren hacer con la puntita para abajo así 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 vamos a peinarla esta no trae para peinarla pero puedo usar otra de esta que es otra marca después después esto esto casi no tiene que ver lo que tiene que ver mucho es la forma en cómo usas la brocha y el qué tipo de brocha ahí está ya la peinamos ahora vamos a limpiarla un poquito de arriba un poquito más ahí está y ahora con un cotonete vamos a limpiarla de aquí para que nos quede igual que esta vamos a hacer esto ahí está están parejitas ahí está entonces voy a limpiar un poquito aquí ahí está y agarraré nuevamente nuestra brocha acabado de decir que esta brocha no me está gustando pero ahí va ahí va casi parece una profesional quiero hacer milagros con esta brochita vamos a acomodarle con el cotonete para que nos quede igual estoy tratando de que me quede igual que esta la estoy limpiando ahora me toca peinarla un poquito más peinarla peinarla a veces van a hacer que no nos quede tan marcada esta rayita ok vamos a terminar limpiándola nuevamente ahí está casi nos quedan igual miren juzguen la diferencia bueno amigas pues esto fue todo por hoy gracias por mirarme y pues miren juzguen ustedes mismas que les gustó comenten déjenme un comentario les gustó la marca elf o les gustó a la marca anastasia ok anastasia y la marca elf les soy sincera me gustó la pomada la pomada me gustó pero lo que no me gustó fue la brochita porque al trabajar con ella yo yo la sentía un poquito aguada aguada y cuando está aguada no te va a salir la línea y pues con esta obviamente que al trabajarla con la marca anastasia está durita bien durita la la punta y obviamente se trabaja diferente bueno amigas pues esto fue todo por hoy y pues gracias amigas bendiciones gracias que me acompañaron y pues les haré el siguiente que será un maquillaje amigas y pues besos abrazos y hasta la próxima besos suscríbete